Yo sé que aún no me conoces Que soy un poco tímido al buscarte Que alguna vez me viste, que hasta me sonreíste Pero tal vez fue solo un gesto amable Yo sueño con que alguna vez me quieras Con descubrir de cerca tu mirada Que sientas mi pasión, que salgas al balcón La noche que te lleves en enata Por eso, rezo, que tú te mides en amores Rezo, y que mi vida decores Con tus gustos, tus colores Rezo, y rezo Para que ya no sea un sueño Rezo, o algún ridículo empeño Por poderte dar un beso Yo sufro cuando no sé qué decirte Cuando de mí se esconden las palabras Y espero con paciencia Que adviertas mi presencia Y pido a Dios que pronto tú me ames Por eso, rezo, que tú te mides en amores Rezo, y que mi vida decores Con tus gustos, tus colores Rezo, y rezo Para que ya no sea un sueño Rezo, o algún ridículo empeño Por poderte dar un beso Rezo, por eso Rezo, que tú te mides en amores Rezo, y que mi vida decores Con tus gustos, tus colores Rezo, y rezo Para que ya no sea un sueño Rezo, o algún ridículo empeño Por poderte dar un beso Rezo, o algún ridículo empeño Rezo, o algún ridículo empeño Rezo, o algún ridículo empeño Pido por tu amor Muero por probar tu piel Ruego de rodillas Prometo serte fiel Y por eso Con tus olas Rezo, o algún ridículo empeño Quiero hacerte mía Voy a entregarme a ti Y mirame a los ojos Vas a ver lo que es vivir Con tus olas Rezo Ay ya Con tus olas Rezo Ay ya Ay ya Oh, mi bien Con tus olas Rezo Ay ya Por poderte dar un beso Rezo Oh ¡Gracias!